Más información www.mesmerism.com ¡Suscríbete al canal! 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 Si, serian unos 10 o 12 por ahi Así completo para que así le salga mejor ¿Cómo? Completo de una vez va Que sin dejarla, a ver Interesante Muchos están viendo mi regalo Por favor de una vez Mañana ya nos recibes Acepto remesas Acepto accesorios Acepto accesorios tácticos Va, bueno ¿Lidia? Se me cae el plato Tengo nervios Muy bien amigos, pues esto ha sido la sorpresa que le traemos a Emanuel Vargas Ya que hoy pues Está cumpliendo años Ya escuchamos que son 26 años lo que el cumple Entonces Les estamos deseando felicidades De parte del canal No, ahí está, le tomo Saludazos 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 Puedes inscribanse a nuestro canal Ya que tenemos una oferta De Tres tarjetas google Con los vasos Con los vasos y los vasos Y pues este Como dijo la señora Como dijo la señora Es, no alcanza No alcanza Si unos 50.000 Si De vieja Si unos 50.000 No es Es, no alcanza Para cortarles Muchas 차례 ¿Por qué no me dejaron mucha? Así pongo mi traje Mi traje Mi traje Me disfraz Fue con mi casco Ahí me pasan el link El Perse, supuestamente va a traer tijeras Pero no vino a Sender Sender, no pudo venir Perse ¿Qué te dijo vos? Transmisión en vivo para eso Ya no me haces tijeras Eso sí, se puede grabar y publicar después ¿Quiénes tienen tijeras? La gente que characha ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.